¡Atención! Se viene la gran fiesta, la que ustedes tanto esperaban. Recorded Italia cumple 17 años en el aire de la radio y lo festeja junto a todos ustedes. Será el domingo 6 de mayo en el Parque Frontera, con ambiente totalmente climatizado y estacionamiento propio. Almuerzo, baile y show en vivo. En esta ocasión los recibiremos con una exquisita recepción al estilo José Pitela e hijos. El plato fuerte será una gran paella de mariscos elaborada a la vista por los expertos cuocos de pescadría Mar del Plata. Habrá pollo a la mostaza con papas, postre helado, torta de cumpleaños y brindis con champagne y canilla libre toda la tarde. Desde el escenario, amenizará la orquesta italiana de Luigi Carniglia y sus cantantes y artistas invitados. Y en este cumpleaños no traiga regalo, porque el regalo se lo hacemos nosotros. Con su entrada sorteamos dos pasajes a Italia, más la estadía de 7 noches en Canabria. ¡Qué fiesta! El domingo 6 de mayo, la mega fiesta de Ricordi está en el Parque Frontera. Camino de Cintura 4.800, Esteban Echeverría. Organiza, invita y canta Antonio Occhiato. ¡Los esperamos!